Gobernadores del Valle, Cauca, Nariño y Chocó se reunieron este viernes para exponer las propuestas que se están desarrollando en pro de la región pacífico del territorio nacional. Uno de los que mayor impulso ha podido tener es el apoyo al avance del sector pesquero. En este momento tenemos un proyecto de pesca, ese proyecto está en los cuatro departamentos, cada uno de los departamentos hizo su aporte y ese proyecto va a redundar en beneficio de toda la región del pacífico colombiano. Fuera de hidrocarburos y la gran producción de níquel y de carbón en la costa atlántica, el país no tiene política minera, por eso el territorio del pacífico es un desastre ambiental y ecológico conocido por todos. El proyecto más recientemente aprobado fue el de mejoramiento de la pesca artesanal, 14.800 millones para los cuatro departamentos, eso que busca conformar una cadena pesquera y acuícola que no la tiene el país, la va a tener es los cuatro departamentos de la zona pacífico. Durante esa reunión los mandatarios reiteraron su apoyo al actual proceso de paz por ser sus regiones víctimas del conflicto armado. Todo el pacífico, nosotros no nos podemos excluir del tema de la paz, porque el pacífico colombiano es una de las regiones más golpeadas por el tema de orden público y que nosotros somos los que tenemos que abanderarnos del tema de paz y reconciliación en este país. Creemos en esos diálogos, los impulsamos en los territorios y cada cual ha venido elaborando acciones en torno a la manera como vamos a lograr la reinserción de los alzados en armas y su vinculación productiva a nuestras comunidades. Los gobernadores señalaron que estudian las diferentes alternativas para brindarle a los guerrilleros una desmovilización y una reconciliación de manera segura y efectiva. Asimismo se expuso que el plan a presentar al gobierno nacional para el impulso económico de la región necesitaría una inversión cercana a los 40 billones de pesos. Asimismo se expuso que el plan a presentar al gobierno nacional y se extranjería una curiosidad de los guerrilleros. ¡Gracias!